Hola, soy Santiago Montes, soy cadenicista profesional, soy exalumno del Colegio de Gimnasio de Los Cerros y gracias a la formación, tanto académica como deportiva, del Colegio de Gimnasio de Los Cerros he podido obtener una beca en el extranjero en la Universidad de Texas Wesleyan. Mis próximos objetivos son grabarme una carrera profesional y poder llegar a unos Juegos Unímpicos. Gracias.